...de Loreto, porque tuvo que ir a una diligencia que tenía allá, pero fue solamente con el ánimo de intercambiar opinión sobre el trabajo que estamos haciendo en el Estado. Ayer con el gobernador le expresamos nuestras inquietudes, el interés que tenemos de coadyuvar todos para que en medida de nuestras posibilidades ayudemos a que el trabajo legislativo continúe y dejamos en la mesa esa sugerencia y algunos otros planteamientos de acciones y actividades que queremos realizar en el resto del año. ¿Su opinión sobre lo que está pasando en el Congreso? Mi opinión es que se debe respetar a la mayoría, que debe existir el diálogo permanente para que un Congreso y cualquier gobierno pueda trabajar bien. ¿Y usted, señor alcalde? Bueno, como lo comenta la Presidenta, la policía en un acercamiento de trabajar de la mano con el gobernador, buscando de alguna manera también los problemas relacionados con un municipio. Tenemos coincidencias en las problemáticas que tenemos en el Estado, en los municipios, y eso va a ser nuestra posibilidad de platicar, siempre con el afán de contribuir. Nosotros es lo que buscamos con el gobernador, temas torales en cada uno de los municipios y buscamos el apoyo del gobernador. ¿Cómo calificaría la reunión con el gobernador? ¿Cómo la calificaría? Bueno, institucional y respetuosa. Yo creo que fuimos de ambas partes ahí, hicimos los comentarios necesarios. Esperemos que estos cuatro años se den esa armonía. En el caso específico, que ha provocado polémica en el Congreso, ¿le pidieron a él la intervención o qué es lo que le solicitaron específicamente? Bueno, nosotros lo que somos respetuosos de poder en el Estado, y ahí lo que sí hicimos, aclaraciones de las oligas, hicimos en su forma, en el proceso que se llevó antes de la votación, que también agradecemos a los diputados y diputadas que nos han enseñado el apoyo. Sí, somos respetuosos de quienes no lo hacen. Y bueno, la tarea legislativa debe seguir. El gobierno es para cuatro años. Hay que ir a responsabilidad, hay que obviar entre los municipios, el Congreso y el Poder Ejecutivo, y le apostamos a que haya acuerdos y haya unidad de trabajo para beneficio de los ciudadanos. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador? Un análisis de la problemática que le planteamos y en los próximos días seguir platicando. ¿Veo una intención política a usted detrás de toda esta polémica en el Congreso? No quisiera pensar eso, yo creo que aquí debe haber voluntad, y es lo que esperamos nosotros también de los actores que... ¿Pero cómo van a actuar ustedes dos? Y si esto prácticamente se desconoce, esos acuerdos, esas autorizaciones, ¿cómo van a actuar? Bueno, nosotros hicimos el planteamiento, estuvimos analizando con los diferentes líderes de las facciones parlamentarias, con los 21 diputados, en invitación del propio gobernador, con los asesores, el secretario de finanzas, el secretario de gobierno, hicimos muy claros y precisos de las intenciones, de los alcances de estas solicitudes que hicimos, y bueno, creo que también con la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, a propósito de ellos, y bueno, eso es lo que nosotros planteamos, estamos claros. Ahí no hay que confundirnos, ni confundir la ciudadanía, ¿para qué es la solicitud? Primero la reestructura, o la reestructuración de lo que es la deuda, y también los proyectos productivos, van bien definidos, hacia dónde va ese recurso, y bueno, los beneficios que puedan traer los ciudadanos. ¿Pero se advertía que habría movilizaciones en grado caso de que esto se le diera para atrás? Bueno, nosotros en ningún momento hemos pensado. Presidente. Bueno, nosotros coincidimos, tenemos temas afines, temas comunes en cuatro municipios que estuvimos ayer con el gobernador. Pues la idea principal es poder llegar a ese acuerdo, a esa corresponsabilidad que deben de tener, tanto el gobierno del estado como los pueblos presidentes municipales. Pues bueno, en el tema que hoy en el Congreso ocupa, nosotros comenzábamos ayer, y yo lo escuché de manera muy desproporosa de parte de ellos, el planteamiento que han hecho, de la forma que lo han hecho, la justificación que han presentado, nosotros desde nuestra tinchera tenemos la gran obligación y corresponsabilidad de poder apoyar y aportar para que lleguen acuerdos, para que en esa parte del inicio de los gobiernos, de todos nosotros, pues podamos establecer bases para caminar los próximos cuatro años, ya que es un periodo muy especial donde no hay cambios de pacientes municipales en intermedio, y por ello es muy necesario y sería idóneo que el día de hoy tengamos acuerdos que vengan a beneficiar sin distinción de colores, porque somos presidentes municipales de distintos partidos, en gobiernos de otros partidos, pero creo que hasta hoy se ha llevado una mecánica que ha podido trabajar en cada uno de los ayuntamientos de esa manera. Por eso el día de hoy es una reunión para comentar, para poder avanzar en esa parte que ha sido ayer, y pues bueno, nosotros estamos en toda la disposición de poder poner nuestra parte como ayuntamiento de Morquete, y ahora yo creo que es el plan del Estado. Bueno, pues dejamos desayunar. Gracias.